Les advierto que hoy no van a querer perderse un partido con la magnitud de este compromiso. Piensen que van a tener que esperar otros cuatro años para poder vivir un partido de mundial como este. No se pierdan toda la acción en vivo desde el estadio Nisni Nobkorod. Hola, hola, ¿cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Para nosotros no hay descanso en este mundial. Les traemos ahora los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia. Acá ya saben los equipos que si pierden no hay perdón. Esta clase de partido te hacen volver a la realidad. Ese sueño tan bonito que tenía, a lo mejor no se puede cumplir. Acá están ya listos todos en el campo. Hoy juegan Nigeria frente a Australia. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Este equipo consiguió un espectacular triunfo en el último partido. En casa no se puede perder nada y es lo que han conseguido. Y tengo que seguir, Fernando, repitiendo las mismas palabras. Este equipo tiene la obligación, sí o sí, de ganar el día de hoy. 11 muy buenos jugadores para arrancar el partido con la selección de Nigeria. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Acá está la confirmación del once inicial de los Soccer Roots. Lo que vemos es algo muy parecido a lo que ya se ha visto, también del contrario. También ellos presentan un 4-5-1. Después de una intensa y disputada fase de grupos, comienza los cruces directos, Marito. Uno de estos dos ya estará mañana preparando la valija. Roby Cruz. Corta bien esa pelota. Mario, te pongo nostálgico un poco. ¿Qué es lo que más extrañas de tu época como jugador? La verdad, no extraño nada. Lo que viví, ya lo viví y ahora me toca otra etapa. Compartir conmigo. Eso, lo más importante. Me encanta eso. Tom Rogitz. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. ¡Viva! Le faltó muchísimo para hacer daño. Sainsbury. Tom Rogitz. Asis Bechitz. Aaron Moy. Lleva la pelota, zona de peligro. Roby Cruz. Es fuera de juego. ¡Viva! ¡Viva! Mille Jeninac. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Yo no vi Mikel. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Aaron Moy. Entra en zona de peligro. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Y después de la entrada, la pelota lateral. Tom Rogitz. Buen balón en el segundo palo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Le pegó. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Pésimo servicio. Esa pelota que se va. Lateral. Víctor Moses. Yo no vi Mikel. Despeja la pelota y se jugará desde el córner. Se ve en el tiro de esquina al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. O'Neñon así. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Tom Rogitz. O'Neñon así. Víctor Moses. Ha conseguido muy bien ese balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Asis Bechitz. Ha perdido la pelota. Mille Jeninac. Matiu Leky. Balón de Cahill. Una entrada efectiva. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Gran Cintro. Decide reventar la pelota. ¿Habrá penales, Marito? ¿Tendemos que llegar tan lejos para encontrar un ganador en este partido de octavos de final? Confía en mí. Yo te digo que va a haber goles. No. Se mueve el balón. Señalan el arranque del segundo tiempo. Nos ponemos las pilas, Mario. Qué pena, Fernando, porque uno de estos dos equipos se va a tener que ir a casa. Balón de Cahill. Epa, esta es buena. Mille Jeninac. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Tom Rogitz. Bonde el centro, por abajo. O'Ne'Ne'Onassi. Entra el jugador y quizás tenga una. Hace falta que diga algo. Se le pegó espantoso. Habrá un hombre de refresco para este equipo. ¡No! 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 Tom Rogitz. Matthew Lecky. Aaron Moy. Mille Jeninac. Se acerca y crea peligro. Tom Rogitz. Y devuelve la pelota. Le acaban de sacar la pelota. O'Ne'Ne'Onassi. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Llegó la bocha al área y la rechazan. Tom Rogitz. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar el gol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha sido una brillante atajada del arquero. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. La pelota que abandona el campo. Y hay tiro de esquina. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Tsunami de oportunidad. Pelota rechazada con el puño. ¡Qué buena atajada! Y el contrario. No se va por delante en el marcador. Mille Jeninac. Ya están viendo el botón de pánico. Estos muchachos están levantando pelotas gratis al área. Así no se juega. Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte. Porque tienen tanta gente dentro del área que alguno puede poner la cabeza. ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Quieren romper el empate! El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Aquí puede haber una oportunidad. Quedan 15 minutos en este partido. Víctor Moses. ¡Víctor Moses! Buena pelota entre líneas. Hay chance. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Ahora sí comenzamos con las alegrías. ¡Goloso! Es un golazo que hay que ver si van a buscar ampliar la ventaja. O ahí se quedan. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Todavía tiene oportunidad para cruzarla! Oñenio Nassi. Jonovi Miquel. Otra pelota que completa un compañero. Han dado efectivo hoy. Rápidamente devuelve la pelota. Se acerca zona de ataque. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Jonovi Miquel. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Jonovi Miquel. Así llegamos al final del partido. Hay mucho para decir de esta victoria, Mario. Un análisis profundo que se viene después del partido. Pero por ahora es una conquista que los tiene ya en cuartos de final. Y eso es muchísimo. Sí, porque una victoria siempre te va a dar más confianza, más tranquilidad. Y lleva pensando más sereno en el próximo partido. Y ya está. ¡Gracias!